LDP al instante Hola amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes ya estamos acá en FIC para llevar algo, algo, una pizca de lo que se está desarrollando acá en este mundillo dedicado al mundo de los cómics ya estamos con algunos conocidos, algunos amigos y algunos nuevos que vamos a conocer así que no se bañan, que comenzamos este resumen de lo que es la FIC 2023 Ya estamos acá chiquillos, con uno de los organizadores, Cristian, ¿cómo estás por allá? Bien, contento, he tenido una super buena recepción una vez más, un año complicado pero lo hemos podido salvar y bueno, aquí ves que hay hasta gente, están muchos autores más de 21 editoriales independientes nacionales, nada, afuera el Arte y Ale, los chicos harta gente, más de 50 artistas afuera así que nada, contentos, felices que nuevamente podamos hacer FIC Santiago y la gente haya tenido una recepción afectuosa, no solamente con el evento sino que con los artistas Lo que nos llama la atención es que durante la pandemia, todos sabemos que estamos todos encerrados a cuartelados y de a poquito empezaron nuevamente a aparecer los eventos pero como que ahora como se disparó y principalmente este, una muy grada sorpresa Sí, contento, aparte que es una apuesta porque es un evento muy de nicho solamente historieta, ilustración, manga y gente que está creando y bueno, una de las gracias también que es gratuito pero es muy de nicho entonces también es re interesante que la gente venga y quiera conocer y conocer el arte nacional Así es, y nos queda el día de mañana Así es, el último día, así que nada, así que los dejamos todos invitados estos dos días, hoy día sábado y mañana son más de 30 actividades mañana pueden venir los más chicos, desde la 11 hasta la 1, van a tener FIC Kids donde van a poder dibujar, van a poder llegar regalos estamos con la, hay una charla de Penguin Random House que es una editorial transnacional que publica historieta chilena y van a venir tremendo invitados va a estar la Maliki, va a venir Jorge Varadit, va a estar Malimagen, Guillo así que vengan, vengan a la FIC Santiago, a la salida del metro San Joaquín línea 5, súper fácil, entrada gratuita, hasta las 6, 6 y cuarto de la tarde así que nada, vengan todos que acá se respira historieta nacional Esa es la idea, ya pues chicos, están todos invitados y nos vemos en Mundo de Muñetas más allá del manga y los sobres Cuídense, chau Continuamos acá en FIC y aquí estamos con uno de los creadores de Condor y Huemul directives privados, ¿cómo estamos estimados? ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias, aquí en la segunda jornada bien contento con la recepción de la gente así que hicimos una presentación a eso del mediodía y esperando que le vaya bien a Condor y Huemul la verdad es que tengo bastantes expectativas para que todo resulte bien Sí, por lo que estamos recién mirando, muy buen trabajo, felicitaciones Está claro, un esfuerzo compartido con Sergio González, que es ilustrador él vive en Arica, por otro lado Sergio Alejandro Amira, que es de Concon y bueno, yo que oficio de guionista, Oliver Figueroa Así es, pues Oye, se ha transformado prácticamente en un éxito porque ha sido bien comentado y hay posibilidades para continuar la historia después Continuar con Condor y Huemul ya estamos trabajando en la segunda parte de hecho la segunda parte va a estar, sí o sí, en diciembre en las ferias en las cuales yo esté trabajando Sí, porque hay que recordar, esto es un trabajo a goteo a goteo que ustedes mismos están distribuyéndolo en distintas ferias Yo llegué a Santiago este jueves Perfecto Desde Iquique Esta es la primera feria que participo y a mí me interesa participar en un montón de ferias para dar a conocer el producto la obra y eso trabajar, trabajar y trabajar Sí ¿Se puede conseguir también vía online? Si alguien lo quiere comprar Me contactan por el Instagram claramente yo hago despacho hacia todas partes Perfecto, ¿cuál es el Instagram? Condor y Huemul Detectives privadas Perfecto Entonces ya lo saben chiquillos nos seguimos dando una vuelta y no se pierdan Condor y Huemul Nos vemos Muchas gracias Ya amigos Estamos aquí con Fernando y Anfranco autores de Santiago 1973 Amigos de la casa ¿Cómo están chicos? Bien Encantado de verte Roberto Un gusto mío de estar acá con ustedes también chicos Está poniendo fresquito Está cayendo un poquito de viento Chicos Estamos con un poco de ruido ambiente Sí Cómo ha estado Yo creo que le ha ido muy bien Con esta promoción Y venta De este Santiago 1973 Las ventas Hay que preguntársela a la editorial En la promoción Sí estamos contentos Para el canto Para el canto Y a Franco Como también Una experiencia De repente cansadora Muchos movimientos Pero es necesario Sí Gracias Bueno A la contingencia Hemos podido tener Entrevistas radiales Distintas presentaciones En feria Ahora pronto Universidades El viento no está jugando Una bala jugada Fernando Y el público ¿Cómo ha aceptado esto? Mira hasta aquí Sorprendentemente bien Si yo digo sorprendentemente Porque tú sabes Para cualquier autor Esto es como tirar un mensaje En una botella al mar Si tú no sabes Que es una situación Baja te vida Pero a la gente Pero a la gente Le ha gustado la historia Le ha gustado Cómo está Contada Visualmente Y eso Está muy contento Sí Un resumen ¿De qué modo va la historia? Bueno La historia Cuenta Cuenta Para la redundancia El relato De Ricardo Laval Que es un chico De 17 años Que viene de Curicó A estudiar a la ciudad Es un carmelo Y bueno Él cuando llega En marzo del 73 De la ciudad Se encuentra con Un lugar maravilloso Lleno de arquitectura Edificios que él nunca ha visto Allá en el campo Vida nocturna Carretes Mujeres Y En toda la parte Eventualmente Se encuentra también Con la contingencia De lo que está sucediendo En el país El gobierno de la UPE Que ya lleva tres años Las distintas Manifestaciones Que ocurren En las calles Al mismo tiempo Que él Sin participar en ninguna En paralelo Trata de hacer su vida De joven Universitario Y bueno Eventualmente Por supuesto Se cruza El mes de septiembre Pero La historia no termina ahí La novela continúa Y porque la vida misma También continúa Así es la vida Pero bueno Y amigos Este es simplemente Un pequeño preámbulo Un canapé Porque vamos a tener En las próximas semanas A Fernando Y a Gianfranco Dentro de LDP Magazine El mundo Y está más allá Del manga De los superhéroes Para hablar De este Cómic Que ha sido Bastante revolucionario Y también Bastante llamado La atención Por parte del público Así que ya chicos Nos vemos Nos estamos viendo Gracias Aquí estamos con alguien Que es bastante conocido Su trabajo Aquí nadie le es indiferente Así que ¿Cómo estás estimado? Hola hola ¿Qué tal aquí? Está mi vago Super aquí en la FIC Pasándonos excelente Así es Proyecciones Ideas Bueno Gané el mejor Cómic de humor También pasó el dato Hasta que todo Gané el mejor Cómic de humor Fuera de mis privilegios Gracias por la atención Agradezco a toda la gente Como siempre Su apoyo Así que feliz Y bueno Estoy con el nuevo libro Este es el último De ahora El me gusta Hasta ahora estoy con este Así que Pero siempre pensando En cosas que hacer En el futuro Pero hasta ahora Estoy dándole a duro A ese al me gusta Pero siempre tengo Poster, poleras Tengo todo mi material Y si viene lleno de feria Voy a estar en la Comic Con Voy a Talca también En la primavera en el libro Voy a estar Así que ahí me pueden ubicar Y mañana Obviamente Último día de FIC Los espero acá En el Santo Tomás De San Joaquín Así es pues Ya chicos Vamos a seguir recorriendo acá Y conversando con los amigos Porque hay mucho Mucho que ver Y descubrir Nos vemos chicos Ya chicos Estamos acá Seguimos en FIC Dando una vuelta Y estamos viendo Que esto está Muy 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 lleno Aquí estamos con nuestro amigo Huicha De Amatán La última publicación Que se está por lanzar En unos minutos más En el interior De la universidad ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias Llegué un poco tarde Así que me retaron Pero Pero bien El evento Crece y crece Cada día más Así que en realidad Encontrarse con toda la gente Del ambiente Siempre es un aliciente Y siempre es muy entretenido Así que Desde ese punto de vista Bien Cuéntanos un poquito De Amatán Sí La sombra de Amatán Es el primer proyecto De cómic Que yo desarrollé De manera seria Queriendo publicar En el año 2002 Pero Empecé a meterme En el informe meteoro En zumbia en la moneda Y otras colaboraciones Entonces Fue quedando un poco atrás Pero nunca lo abandoné Así que llegó un momento En donde dije Ya, lo quiero sacar Porque ya llevaba No sé 60 páginas No podía Dejarlo ahí Así que Trata de Cuatro escolares Cuatro liceanos A fines de los 90 O comienzos de los 2000 Ya En un Chile Entonces Melancólico Nostálgico Sin internet todavía Sin mucho internet En realidad Que son poseídos Por cuatro espíritus De guerreros De una civilización Inexistente Hasta esos tiempos En que se está empezando A descubrir Ya Y que es una Civilización fantástica En realidad Ficticia Ya Pero que está Centrada en Mesoamérica Y bebemos mucho De la cultura Maya Y azteca Ya Inspirados un poco Por todo eso Que nos brindan Los pueblos originarios En América Y que Tienen mucha riqueza Y que Es necesario Que la rescatemos Y también tenemos Las puertas del sueño Si Las puertas del sueño Comprende Nueve relatos Publicados en Mancines Y revistas Como Tinta negra Síntomas Y son relatos Más bien personales Tienen tres relatos Con un guión De otras personas Antonio Lobos Carlos Reyes Y Antonio Lobos Carlos Reyes No podemos abordar De la otra persona Aparecieron en Mortis Algunos Ahí está Y son relatos personales En donde abordo mucho El tema No abordo exactamente El tema de los sueños Pero el tono Que tienen las historias Sí Lo recuerda Porque Se hacen cargo De De las historias Que cuentan De una manera De una manera bien unírica No tan aterrizada Me toma muchas libertades En esos sentidos Y tienes que explicar Muchos de esos monedores Súper Oye Convidado desde ya Para Mundo y Nieto A que hablemos las producciones Yo feliz De ir para allá Ya va Seguimos caminando Y seguimos aquí Dentro de FIG Y conversando con más amigos Vamos y se volvemos Ya amigos Acá estamos viendo A nuestro amigo Mauricio Cabella Con algo de su Trabajo Justamente lo pillamos Porque ya Tiene que ir retirándose ¿Cómo estás Mauricio? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Muy bien chicos Sí Acá Feliz FIG Me encanta este espacio Y esperándolos Para que vengan mañana A verlos Hay mucho que revisar Sí Hay harta gente Eso nos ha llamado Poderosamente La atención a todos Hay altos expositores Aumentaron la cantidad De ilustradores Hay para todos los gustos Bueno Vengan a ver Mi trabajo en la acuarela Entonces estoy presentando Mi libro de mitos de azúcar El mundo Y mi libro de bestiario del Oscar Además de todas las invitaciones Que generalmente tengo La pregunta del video Que siempre la gente pregunta ¿A cuánto están? Desde Tengo productos desde Lucas Y hasta 15 o 14 Perfecto Entonces ya la gente Ya lo sabe Chiquillos Ya pues Entonces Mañana Mauricio Tempranidad Tres de la mañana Y media Hasta las seis de la tarde Perfecto Ya pues Un gusto Estamos Y seguimos acá Conversando con los amigos Dentro de FIC Y estamos En directo Desde Mundo Viñetas Nos vemos Gracias chicos Y seguimos acá En FIC Y estamos con un amigo En la casa Guillermo Muñoz Ya que tiene su libro Que nosotros ya lo habíamos conversado De él Encyclopedia Murriana Así que eso ¿Cómo está Guillermo? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Gracias Habrá habido bastantes Ventas de libros Firmas Salimos de una charla Hace un ratito Y sí Ha habido buena recepción Gracias A ustedes Precisamente Por el apoyo Que hubo desde un principio Desde que se anunció El EGRE El proceso creativo Que Roberto Terrence Estuvieron ahí Apoyando Conversando Así que muchas gracias A ustedes Y a ustedes De staff Y a ustedes Los seguidores Así que Gracias a ustedes Que Están las iniciativas adelante Gracias No la cosa Como te dice Es apoyar Nos tenemos que apoyar Unos con otros Y si estas cosas maravillosas Por supuesto Que tienen que estar Sí o sí Difundidas Yo creo que Vamos a tener que juntarnos Guillermo Para que hablemos Directamente En un Directo Más largo y tendido Sobre esto Ningún problema Hablamos largo Hablamos con libro en mano Ya Así que Sí De Alambura Hay mucho material Para hablar Demás Oye Un pequeño canapé Para los amigos Sobre el libro La enciclopedia murriana Es básicamente Una bibliografía Con toda la obra De Alan Moore Sus historietas Novelas Artículos Ensayos Música Poemas Películas Etcétera Todo Comentado Analizado Con mucha 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 Información Y datos Para los Coleximistas Y para los que Les gusta Buscar Información En orden Cronológico No es necesario Leerla De principio A fin Pueden leerla Así como En enciclopedia Como dice el título Y La idea es que La disfruten Que aprendan Y que los motive A investigar Y a leer más Así es Ya chiquillos Dejamos a Guillermo Aquí tranquilo Para que se siga Firmando Y nos esperamos En unos programas De Mundo Más allá del manga Y los superhéroes Para que hablemos Directamente De esta enciclopedia Un gusto Ahí nos vemos Chau 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 Estamos con Un ícono Del cómic nacional El señor Javier Ferreira ¿Cómo estás Javi? ¿Cómo te ha ido? Muy bien ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal gente? ¿Cómo van todos? Bien ¿Cómo está FIC? FIC Interesante Súper Con hartas novedades Hay muchos Editoriales Chilenas Hay que visitarla Muy bueno Ha habido harta gente Ha habido harto trajetreo Así que hay harto movimiento Y queda todavía Todo el día De mañana De 11 a 7 De la tarde Así que Tienen que procurar Darse una vuelticita Por acá Así que están todos Convidados Para acá Para esta fera Y quién tenemos A tu lado Bueno Ella Su pseudónimo Es Nikori Nikoru 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 ¿Cómo se pronuncia? Nikoru Nikoru Es que es Nikol Pero en japonés Como que se pronuncia Nikoru Nikoru Y ella hace un manga nuevo Sex Y el explicito Ya cuéntanos un poco De tu nueva manga Ya que estamos acá Aprovechemos Para que te conozcan los amigos Bueno En un mundo Donde los extraterrestres Son una realidad Que se esconde Del ojo público Ya Así que es como Una joven Se entera Que es una híbrida extraterrestre Bueno Y ahí parte de la historia Cómo cambia su vida Y si ella es capaz De adaptarse Porque yo tenía problemas Como de adaptación social Quería sentirse normal Pero ahora se entera De que no es normal Ya Y ese es el punto de partida Ya y partimos directamente Sí Ya y partimos Qué bueno ¿Y cómo está la recepción? Bien O sea He recibido buenos comentarios Así que súper feliz Y muy contenta de estar aquí Ya Tu primera obra publicada O ya tenías otras No Es mi primera obra Mi primera obra Ya Entonces Aquí estás saliendo del huevo Ahora con toda la gente Sí Estoy aquí Debutando con mi primera manga Como doctora Me parece Me parece genial Sí Y aquí al lado tuyo ¿Quién tenemos? Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Pepe Díaz Doctor de esto que está acá Voy a acertar un poco Por qué Sí Cuéntanos un poco Pepe ¿Qué quieres que dé de vuelta? ¿Cómo entras a este mundillo? ¿De qué se trata tu trabajo? Bueno Yo soy el autor de proyectos Purana Que tiene dos Estormos ya publicados por Neopisuales De Javier Nuestro prócer Y bueno Y el proyecto Purana Se trata de esta persona Que tengo acá ¿Viste? ¿Me falta? Está bonito La cachorra de gato Que vive inversa en un mundo Donde los de su raza Son tremendamente discriminados Entonces Ella además Tiene todo un rollo social En el colegio Donde conoce a varios personajes Inclusive El personaje Está acá Se empieza a fijar en ella Pero ella precisamente Pero es Persona que precisamente es hijo De el senador Que quiere Destruir por todos los medios Políticamente hablando Quitándole todos los derechos sociales A la raza a la que pertenece Perfecto Cheta Estamos con los amigos de Trauco Con nuestro querido amigo Yo-Yo ¿Cómo estás Yo-Yo? ¿Cómo te haces? Hola Muy bien Un saludo a todos Vénganse acá a la FIC Está todo pasando Todavía nos queda el día domingo Están todas las estrellas Toda la obra Cualquier tinta china Vénganse acá a la FIC No se la pierda Se bajan en el metro San Joaquín ¿Y nos queda el DUC O todavía no? Quedan poquito Hoy día ya se agotaron los dos Pero mañana traemos más de bodega Así que vengan por el suyo Así es pues Que se lo van a ir Totalmente autografiado Así es Le hacemos un bonito Ahí una dedicatoria Así es Ya chiquillos Seguimos aquí conversando Con los amigos Y recorriendo este FIC 2023 Aquí estamos chicos Seguimos acá en FIC Estamos revisando la obra de Marcelo Pogo Uno de los baluartes de la historia internacional Y a alguien de mitos y leyendas Que ya es una leyenda Que ya es una leyenda El señor Waldo Retamales ¿Cómo estás Waldo? Bien Bien Disfrutando de un original Un original ¿Qué te parecieron los originales? Los originales del... No, los originales yo pensé que eran... Eran impresos pero... Están muy buenos Están muy buenos Están increíbles Para tener 30 años Están perpuestos Sí Mira, mira Sí Yo lo estoy haciendo Este... Este lo voy a contar Al Waldo Le voy a contar esta historia Porque el Javier Ferreira Escuchen esto Está muy interesante Esto Quería hacer una vez Una portada para el bandido De los 100 años De la historia cómica Sí En ese tiempo Vendía muchas pechugas Entonces yo dije Ya voy a hacer una niña Soplando las velas Hay una mesa Hay una torta Y la pechuga es extra Hay tarzach Hay unas páginas Que se rompen En Santa Bucado Ahí está Tarzach Con un trasatlántico Arriba Little Nemo Está verdad Y no hicimos nada Al final con Ferreira Me quedé con el dibujo Entonces Dije Bueno Lo voy a arreglar Porque si Es el cumpleaños de los cómics ¿Quién sopla las velas En el cumpleaños de los cómics? ¡Supermango! Un superhéroe No, porque tiene que ser supermango Porque tiene super sombrido Es el clásico Y es el héroe más grande De todos los tiempos Así que puse a Superman Y le empecé a agregar cosas Y al final ¿Terminó en esto? ¿Este es el final? No, todavía no termina Ah, bueno Va a color ahora Mirá El emparejado Ah, pero le manipulaste ¿Auto la emparejada? Sí Le agregué al Asterix Sí, el Asterix ¿Por qué? Porque Estados Unidos Francia y esto Aquí está Francia Están los mejores productores De todo el mundo Sí, sí ¿Chico? El Sayajir Sí Vegeta Oguu Yo soy hijo de Man Pato Yo soy el Pato Donald Dos años Ah Sí También un bicar Y tú Enhanza Listo Enhanza Mofalda Ranserox Ranserox ¿Qué voto? Shelton Sí Rick Brothers Pulp Quintín Epica Corto Maltés Alsache Alcira Sí Espinac Alcione ¿Este le gustó el Sayajir? No lo he visto Ayer Ahora está Javier Ferrera Para que lo pueda ver Tranquilamente Vamos ya a diseñar Hace tiempo que no veía dibujos en formato tan grande O sea O Comics ¿Este formato? Encomics Que lo que vamos a ver Aquí El tamaño es importante Sí Sí Acá Acá Resulta Ahí Un bicaro Impín y Tatú El mundo de la cosa Dirigiendo abajo Sí De izquierda arriba Tiene la muda Las pirámides La luna No es tu simbolismo Sí No Aquí está Danieva Este es un pequeño canapé Chiquillos Y ya vamos a hablar con Marcelo De más extendido El mundo de viñetas Más allá del manga Y los sobrehéroes Y este es un canapé En esta visita Que estamos haciendo acá Con los amigos de FIC Estamos aquí con nuestro amigo Fito Manga Que les tiene una invitación Para mañana Domingo ¿Cuál es César Fito? Hola ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno Mañana vamos a lanzar Este librito Es un recopilatorio De obras antiguas Después del año 2001 Más o menos En adelante Son cosas que no publiqué Creo que valía la pena hacerlo Y esperaba un momento adecuado Y era la FIC Así que vengan Porque vamos a hacer Ese lanzamiento De la sala 1 A las 11 de la mañana Ahora Si le parece muy temprano Le voy a dar un incentivo Nosotros vamos a hacer un sorteo Vamos a sortear Un estuche manga Miren Este es Buenísimo el estuche Con los narices Y todo lo necesario Así que ¿Quiere ganárselo? Bueno Tiene que venir Claro que le tenemos que pasar Un numerito Para que participe en el sorteo Que es en base Que se pasa al número Y Automáticamente Después al final Del lanzamiento Hacemos el sorteo Y suerte Así que los espero Gracias Así es Pues ya chicos Ya lo saben Y más encima Fito va a estar invitado En el próximo capítulo De Mundo Viñeta Para que hablemos de toda Su trayectoria Y para ver Como él ve El mundo del manga Actualmente En Chile Ya Nos vemos Hasta pronto Ya amigos Así estamos finalizando El día de hoy En este FIC Donde hemos estado Todos reunidos Y conversando Con distintos autores Y quedaron muchos Muchos en el frontero Pero Ya nos estaremos Entrevistando Debidamente En Mundo Viñeta Así que Cerramos Esta participación Del día de hoy Acá en FIC Estuvo muy Muy entretenido Donde realmente Hubo un lleno Espectacular Así que ya chicos Nos vemos Cuídense